qué pasa cracks estamos en sapo pan jalisco armando un servidor el roberto todo listo todo listo para que probemos las famosas tortitas de nata las tengo aquí son muy buenas crema con nata que está muy aguaditas pero bueno armando tú ya la probaste que has opinado ya me eché media de ésta este aquel señor dice que está cerca a mí todo lo contrario pero porque traigo aquí mi super agua de horchata miren estás ahí estás el agua de horchata es cosa como que se pasa bien igual está normalmente para tomarse con leche con una tolita o algo así está bien lo malo lo malo es que por ejemplo te echas dos tres de estas y ya te llena o sea es una cosa es de gordos que es masa masa o sea a ver todo el pan es de masa pero es que esto está pelmasado escucha yo diría que son como los cupcakes mexicanos o sea debemos hacer nuestro negocio el ijor internacional en la internacional de house of gorditas así y triunfaría están las gorditas de la tota no sé si hay en el lejos y claro chevija castrosa de la tota esto va a salir en el vídeo pues nada aquí están las gorditas de nata tachadas de la lista seguimos en zapopal chao bye